Muy agradecidos y contentos con esta minuta de declaración de interés de la participación de 11 alumnos de la institución Todos Juntos en un torneo nacional de atletismo para personas con síndrome de Down. Fue un saldo muy positivo porque fue la experiencia muy buena la de todos y pudimos traer dos medallas en lanzamiento de jabalina y en posta 4%. Así que bueno, muy agradecido del Consejo Deliberante de reconocer este tipo de actividades. A nosotros la verdad que nos viene muy bien este tipo de reconocimiento porque va un poco más allá de la actividad que nosotros realizamos diariamente y nos parece fundamental incentivar el deporte. Nosotros en la semana de la discapacidad que se inicia el día 3 de diciembre bueno, capacidad y superación, ¿no? Estamos entregando una minuta de declaración a la asociación Todos Juntos donde fueron a participar en Chaco y trajeron la medalla de bronce así que reconocer esa lucha y esa capacidad de superación.